Hola, quiero mostrarte que esta es una cámara video china Fíjate Como dice ahí Digital Sumo 8X y 12 megapíxeles interpolado Tiene un LCD aquí Eso no es mentira Esa, esta, es la cámara de verdad Esto es solamente un visor Como ves Este es el supuesto pack de batería Pero en realidad dentro lleva dos pilas Doble A Y lo que yo sospechaba Porque esta cámara, por el tipo de cámara que era Antes de abrirla, tenía un peso Se notaba como pesadita Digo, como puede ser tan pesada Si adentro que puede tener esto Primero que esto es hueco Y segundo que El circuito que podía llevar Es pequeño, es como una cámara web Que es esta No tiene cinta Solamente usa memoria C ¿Cuánto podía pesar? No lo podía creer Digo, esto para mi que le han metido un peso adentro Intencionalmente Normalmente lo más pesado Son las baterías Y como sospechaba Aquí está Esto es el peso Que le han metido Para que tenga peso Y la verdad que pesa bastante En comparación a lo que pesa todo esto Que es casi nada Y yo digo Que descaro Lo deben hacer con la intención De que cuando uno Tome en mano esta cámara Sienta como que Uy sí Tiene algo adentro Pesa Pero Para mi Es contradictorio Porque yo lo que quisiera Es que la cámara Fuera livianita Cuanto más liviana Mejor en realidad Para mi Así que se lo voy a quitar Realmente al peso No me interesa Que esté pesada Supuestamente Tiene 12 megapíxeles Interpolado Pero Bueno Igual Tiene que servir Como cámara No la he probado todavía Porque no era mía Pero aquí está El famoso peso Así que ya saben Cuando levanten una cámara De estas Sabrán con lo que Se encontrarán Pero Este Es muy probable Que lo que pese En realidad Sea un peso Que le han agregado Así que si ustedes quieren La pueden desarmar Con unos simples tornillitos Y Le quitan el peso Y ya está Ahora van a tener Una cámara Liviana Y dentro de todo No es mala Aquí está el peso De la cámara Es un cacho de hierro Que increíble Como son estos chinos Bueno Bueno Ahí quedó Ahora si Es livianita No pesa nada Ahora Increíble Claro Lo que pasa Lo que pasa Es que si uno Siente que esto Es liviano Así Parece que no Tiene nada Dentro Pero bueno Hay que admitirlo La tecnología Actual Permite hacer Estas cosas Así En realidad Podrían haberla Hecho más pequeña A la cámara Me hubiera quedado mejor Lo hubieran vendido Mejor Porque La calidad Igual Es moderada No es tan mala Vamos a ponerle Las pilas ¿Cuál es el positivo? Este Se supone que va así Esperemos que cierre bien Esto Si Como la encendemos Power Y bueno Filmando Con Filmando Una filmadora Ahora voy a buscar Una memoria Parece que se apagó Ahí está Bueno Prendete ¿Qué hace? ¿Filma o qué es esto? ¿Con cuál iniciamos? Sí Está filmando En teoría Bueno Ahora vamos a ir a ver El video La calidad Del LCD Es discutible Porque Más o menos No No es tan tan Bueno Tiene Supuestamente Un menú Con esto Arriba Abajo Costado A ver El del medio Uh Peor todavía BGA o cuarto BGA No tiene 12 Mbps Ni aunque parezca Balance blanco Automático Luz natural Luz natural Nublada Tonteno Fluorescente Natural A ver Marca de Hora Nada Esto es Exposición Esto es Más un tercio Menú No tiene Sí Dos Cuatro Configuración A ver Menú siguiente Como Formatear No El VIP Salida de TV En el DSC No sé Para configurar La fecha USB Modo USB Unidad Disco Mode De que es Mode Reproducir Grabar A no sé Qué Estabilización De imagen Digital No Debe ser Una foto Ahí dice 11 Mbps Sí Una foto Un lío De cables Y qué A ver Entonces Ahora si pongo Menú Menú Que sale Ahí está Tamaño 12 Mbps Para foto Vamos a ponerle 8 Deben ser 8 En realidad Fina Standard Modo de escena Luz Natural También ISO 100 Y 200 Tiene Color Estándar 9 Saturación Normal Nitidez Configuración Configuración Del otro lado Que hay Ah lo mismo Otra Menú Entonces Ahí es foto Saque Supuestamente 8 Ya se gastó La batería Miércoles Modo A ver Que eso Graba Sí Reproduce A ver Vamos a reproducir No veo que reproduzca Nada No son las fotos El video Donde está Tamaño 8 Esto es BGA El Bузo Debe A ver Al No son las fotos No son las fotos Que eso Debe Y A ver No son las fotos Ok Bueno Vamos a ver En el video La calidad de la SD es discutible Porque más o menos No es en cambio Hay que verlos estos chinos La batería le pusieron Más o menos, pero T ¿Para qué una T si no es recargable esto? Nada que ver No tiene cargador ni nada la batería Y ahí está, la T Es un alambre, una chapa al medio Las dos pilas Qué chistoso que son Le ponen los tres conectores ahí igual Todo para simular Y esto es un visor directo No tiene nada dentro Ya se vio desarmada Así que Y ahí es en la cámara, nomás como una webcam Esta es, ¿qué dice? El modelo Utech ¿Qué? DBX Así se me cae la pila DBX600UTE Digital Media Y le pone Le pone la palabra DB ahí MiniDB Si serán mentirosos Eso No es miniDB esto Esto es Como No sé cuál sería la nominación correcta Handycam Pero DB no No es analógica tampoco Obvio No Si, está filmando en teoría Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.